¿Qué tal mi gente? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días, tardes, noches, depende a qué hora nos vean Aquí voy llegando a mi casa Y pues decidí grabar un video Es un video nuevo Estamos empezando la semana Así es que voy a grabar, vamos a empezar con un video nuevo Este, pues como les comenté Traigo mucho trabajo encima El video del día de hoy Es para mostrarles tres vehículos Tres vehículos de un jalón Como les comenté, traigo mucho trabajo Gracias a Dios, gracias a todos ustedes Gracias a todos los clientes Y pues los tres vehículos Que les voy a mostrar, son de un solo Cliente, por eso los voy a meter Los tres en el mismo video Este, son dos Jetas, un 2014 Un 2015 y un Volkswagen Passat 2014 Todos se hicieron nacional por aduana Todos van para Jalisco, para Ciudad Guadalajara Entonces, normalmente haría Un video por Por vehículo, pero como les digo Que tengo bastante trabajo Encima Pues voy a decidir Meter los tres en un solo video Ya que igual Pues de igual forma Los tres vehículos son para El mismo cliente Es un cliente Que nos Que llegó a mí Por medio de Por este medio del YouTube Ya compró un vehículo Anteriormente Y ahora se aventó con tres Tengo un salón Tengo un salón Entonces, gracias por la confianza Al amigo Manuel Son dos, gracias De hecho son dos Son dos personas Para Manuel y Manuel Se llaman Manuel Los dos Entonces, un saludo para ambos Gracias por la confianza Gracias por la confianza A todos los nuevos Gracias a los que están aquí todavía Gracias a los que apoyan el canal Miran los videos siempre que se suben Gracias, de verdad Gracias Ya, yo creo que Para el día de mañana Voy a subir un video Como les comenté Va a haber una Va a salir Gracias a todos por su confianza Yo les dije Cuando lleguemos a los mil suscriptores Pues les iba a dar ahí Un premio Al azar Entre los suscriptores Entonces Ya mire como va a ser la dinámica Voy a subir un video Voy a subir un video Yo creo que el día de mañana Y de ese video Va a salir el ganador De ese video Este Quien esté activo En ese video De allí va a salir Para que estén al pendiente Y Y pues nada mi gente Por el momento Los dejo con el video Ya saben Les muestro el vehículo Como estaba En las ruas Antes de ofertar De ahí se los muestro Físicamente Como llegaron Actualmente A la fecha Que estoy subiendo el video Los vehículos Están aquí en mi posesión Todavía no se les envían Ya que este cliente Tiene su propio transporte Y el mismo Se los va a llevar Para Pues para su ciudad Entonces Pues los dejo con el video Mi gente Y ahorita regreso con ustedes Bien amigos Pues mire Ya estamos aquí Con el primer vehículo Es el 2014 Volkswagen Passat De la sucursal De North Hollywood Este vehículo Estaba en compra rápida En $1,100 Me parece Tuvo un precio Final de $1,400 Aproximado Por la información Deja que traiga golpe Pues en la parte de enfrente Título salvage Decía que Decía que no prendía Que a fin de cuentas Cuando llegó a la yarda Pues prendió al llavazo El vendedor Pues era una aseguradora Y les muestro Las fotografías Como se veían La parte de atrás El otro El interior Pues se ve No reventó Bolsas de aire Que con el golpe Se veía sencillo Que dices Pues cofre Focos Pero al final de cuentas Pues se ha ido dañado Todo lo del interior Que fue condensador Radiador Abanico Bastidor Parrilla Y pues Al menos aquí En la frontera Las partes de Volkswagen Son carísimas Estamos hablando Que nomás en esas partes Faros Y paritos Casi le pegó A los $1,000 En refacciones Es un vehículo Con 144,000 millas Y pues Así estaba mi gente Así estaban las fotografías Así estaba la información Miren Quita el daño Ahí estaban las fotografías En la subasta Y pues El cliente decidió Comprarlo Como les digo Era un vehículo Que estaba en compra rápida En compra ahora Buy now Como lo conozcan Por $1,100 Que al final Fueron $1,400 Y cacho Entonces Este fue El primer vehículo Mis amigos Ahorita les muestro El siguiente Este es el segundo vehículo Mis amigos Volkswagen Jetta 2014 De la sucursal De Los Angeles South Igual Pues O sea que le traía daño Parte Las puertas Lado derecho Lado el pasajero El vehículo Pues título salvage Decía que prendía Y caminaba 82,000 millas Igual El vendedor Pues una aseguradora Guaguanesa Insurance Ahorita se los muestro Como se veían las imágenes Miren Ahí está El daño Prácticamente Este era el único daño 82,000 millas Interior en piel Motor 1.8 turbo Y pues todo se veía Todo se veía bien A excepción Pues del daño Ahí está Este fue en subasta Este se ganó En 2,500 dólares Y pues precio final 3,100 dólares Mis amigos Ahí está Y por acá tengo El otro también Ya listo Este otro 2015 Volkswagen Jetta 1.8 turbo Igual De la sucursal De East Bay En California Desigual Ese al daño Que era por choque En la parte de enfrente Este si traía Bien poquito daño Nada más Ahora sí que la defensa Delantera Ya que la prendía Caminaba 134,000 millas El igual El vendedor Era una aseguradora Progressive Insurance Y el interior Pues ahí está Miren Tampoco reventó Bursas de aire Miren el daño Nada más La fase delantera Con su Con su rejilla De la parte de abajo Y pues nada Mi gente Fueron muy buenas compras A este le falta Aquí el El Lo que es el filtro De aire Todo completo Yo tengo uno Por aquí Que al final Hicimos Ahí Se lo vendí Ahí al cliente Para que se vaya Con Por así Lo más completo Que se pueda Pues ahí está Mi gente Ahí están Los vehículos Mi gente Como les comento Así se veían Los vehículos La información De la subasta Ahorita se los muestro Físicamente Cómo fue que llegaron A este vehículo También tuvo un costo De 2.500 dólares Precio de subasta Ya con impuestos Fueron 3.100 Aproximadamente Y ahorita Se los muestro Físicamente Cómo fue que llegaron Que tal mis amigos Pues ya venimos Aquí a recoger Este bonito Jetta 2014 Del cliente Manuel Hasta Guadalajara Jalisto Se va este Aquí trae el golpe Cambiar la puerta Nada más Solamente cambiar puerta Y es todo Miren un 360 Estamos aquí En el Chapulines Venimos por 2 vehículos Este es uno Venimos por 2 Jetta Del mismo cliente Un 2014 Un 2015 Este es el 2014 Y pues la verdad El carro está bien completo Versión más equipada No reventó bolsa de aire Nada más Como les Repito Cambiar bolsa de aire Este es el papel Y ya Nacional Por aduana No trae batería Está muerta Ahorita nada más Vine a revisar el carro No me lo voy a llevar Ahorita Porque de aquí Lo vamos a mover Directamente al transporte Entonces nada más Vine a romper los papeles Y a Y a revisar Como estaba Y pues ahí está Mi gente Este es el primero Ahorita les voy a grabar El segundo Y ahorita Regreso con ustedes ¿Qué tal mi gente? Pues aquí estamos ya Con el segundo vehículo Este es el segundo vehículo Este es el Jetta Este es 2015 Este es versión más austera Pero igual El daño Pues es nada más La fascia delantera Estos vehículos salieron Ah y el cofre Miren Estos vehículos salieron A muy buen precio La verdad Ambos vehículos Tuvieron un precio De 2.500 dólares Más sus impuestos La verdad Que estuvieron muy bien Muy muy bien Este día Andamos de suerte Caray no quiere abrir Ahí está Miren Esta versión Pues es más austera Pero Igual no trae daño Trae daño mínimo No reventó bolsas de aire El color Los color rojo Está más Un poco más bonito Déjense los muestros Del otro lado Como les comento Nada más vine a recoger El papeleo Y a revisarlos Ya que de aquí Se van a ir directamente A A la transportadora Porque ambos van hasta Guadalajara Jalisco Como pueden ver Pues no trae daño atrás Solamente La fascia delantera Y reparar el cofre Y el negrito Pues nada más es Cambiar la puerta Está muy bien Como les comento Van para Guadalajara Van para la venta Y pues son muy buenas opciones De salir una muy buena empresa Pues todo mis amigos Los dejo Y ahorita regreso Con ustedes Que tal mis amigos Aquí de última hora Nos llegó también este Que es para Para los mismos clientes De los De los dos yetitas Este Este Tenía planeado salir En un par de días más Pero pues aprovechando Que ya salió también Pues decidí añadirlo Aquí al clip Ya que los tres vehículos Son para los mismos clientes Hasta Guadalajara Hasta Guadalajara Jalisco se van Estas tres Bonitos Volkswagen Ahí están sus tapetes Igual bolsa de aire no reventada Esta es su documentación Ya nacional por aduana Esta viene el Passat Passat modelo 2014 Es nada más Trae sus llantas Se ven Seminuevas Nada más puede reparar Se compró Se compró Todo esto de aquí Este es el intercooler Ya se compró también Se compró radiador Bastidor Un par de focos Un par de focos Ahí están mi gente Bonito Pasar Aprender al llavazo 140.000 millas Pues ahí quedó Pues ahí está mi gente Una tercia de vehículos Para el mismo cliente Bueno son dos clientes Entonces Ahorita regreso con ustedes ¿Qué tal mi gente? Bien pues como pudieron ver Ahí estuvo el video La verdad que estos tres carritos Salieron a muy muy buen precio La verdad Este Se me pasó Ponerlo allí Pero los Jettas salieron En 2.500 dólares Más impuestos Que la verdad Pues fue un super precio Este 3.100 dólares Aproximadamente Ya con impuestos Y El El Passat Igual salió a un Este estaba en compra rápida Creo que es 1.200 dólares Más los impuestos Al Passat Se le metieron 2-3 partes Traía varias partes Dañadas Internas Que Al final Pues si se le tuvieron Que Si se le hizo un gasto Ahí Extra Pero aún así El cliente Pues me comenta Trae margen Este Son para la venta Ambos 3 vehículos Son para la venta Entonces Pues nada mi gente Ya saben Si les gusta el contenido Dejen su like Suscríbanse Si no lo han hecho A Como les comenté Ahorita Al inicio del video Esperen el video de mañana Porque del video de mañana Va a salir el ganador De los No sé si van a ser 200 300 dólares O 2 de 150 No sé Ando viendo esto Entonces Pero nada mi gente Ya saben El único requisito Que tiene que estar suscritos Y Pues nada Se me cuidan Que estén bien Nos vemos en el próximo video Y hasta pronto